El Ministerio de Educación, CER-TV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Muy buenos días, estimados redescuchas del programa Alphabeta Radio. En esta ocasión les acompaña este subservidor, Serafín Rodríguez, para llevarles hasta sus hogares las últimas noticias del Ministerio de Educación. Antes de iniciar, queremos darles la bienvenida a los cientos de estudiantes que hoy retornan al segundo trimestre de este año escolar semipresencial y a distancia, exhortándolos a estudiar y continuar cuidándose con todas las medidas de bioseguridad al salir de sus casas. Presentamos a continuación los titulares para el día de hoy. Más de 11 millones de unidades de leche recibieron las escuelas en el primer trimestre. Actualización y perfeccionamiento profesional para docentes del 7 al 11 de junio. Docentes recibirán pago la segunda quincena de junio. Ministra de Educación informa sobre el balance de la primera semana de clases semipresenciales. Iniciando con las noticias, les tenemos que el Director Nacional de Nutrición y Salud Escolar, Jaime López, dijo que el programa de alimentación complementaria escolar que lleva adelante el Ministerio de Educación ha distribuido desde el 1 de marzo más de 11 millones de unidades de leche fortificada. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar, con el programa del vaso de leche, ha distribuido a nivel nacional 11 millones de unidades de leche fortificadas en 584 centros escolares, donde se está beneficiando a 223 mil estudiantes de 6 a 12 años de edad. Este beneficio se extenderá hasta el 29 de octubre de este año. Durante la semana de receso escolar, la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, junto con otros despachos e instituciones, organizó una serie de capacitaciones, seminarios y diplomados dirigidos a afianzar los conocimientos de los docentes. Anabella Yepes, Directora Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, nos amplía la información. El Ministerio de Educación, nosotros en esta semana, le hemos dado a los docentes capacitaciones en los temas de fortalecer la enseñanza de las ciencias entre medias con metodología activa para la indagación del IECI. También tenemos enseñanza de aprendizaje de la geometría, la estadística y el álgebra para educadores de nivel primario, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, orientación y estrategia para docentes, desarrollo de un proyecto de manejo y producción acuícola, cambios climáticos y sus efectos en la agricultura, actividad porcina basada en cama baja, y tenemos también tres diplomados, de los cuales uno es en estrategia de educación híbrida, aprendizaje del siglo XXI, aplicaciones en el aula con Microsoft Teams. El otro es uso y manejo de la plataforma Esther, y el otro es transformación digital de la docencia, herramientas y recursos de urgencia para la docencia online. Este último es un aporte que nos ha dado, nos ha ofrecido la Universidad Politécnica de Valencia, España. En el proyecto de Aprendamos Todos a Leer a nivel nacional para los docentes que están dando el primer grado. Entre los seminarios que se dictarán en distintas direcciones regionales del país están fortalecer la enseñanza de las ciencias en premedia con metodología activa y uso de la virtualidad en Panamacentro, enseñanza-aprendizaje de la geometría, estadística y álgebra para educadores de primaria que será en Colón. Bueno, hasta el momento estamos trabajando todos los padres de familia y junto con los de mantenimiento para preparar la escuela, para volver a clase con la ayuda de Dios pronto. En la provincia de Colón, el trabajo en equipo de los gobiernos locales continúa garantizando respuestas efectivas a la comunidad educativa a través de ConEscuelas. En la provincia de Colón, ConEscuelas beneficia a 31.027 estudiantes. Me parece muy buena la idea, ya que es algo que beneficia mucho a nuestros niños porque desde el inicio de la pandemia hay muchos niños que no saben qué es el contacto con su docente. Con una inversión de 310.450 balboas, ConEscuelas atenderá a 114 centros educativos en la provincia de Colón. Bueno, en realidad, si hablamos, se aprende más presencialmente, ¿verdad? En la escuela, porque ya ellos tienen la mayor comunicación. Lo que se ha hecho es luchar, ¿verdad? Como dijimos, para que los niños no se atracen tanto, pero sí les cuesta un poquito más, así como estamos. Al igual que en otras provincias, en Colón se realizan trabajos como instalación de tanques de reserva de agua, electricidad, plomería, pintura, ornato, cambio de techo, herrería, cielo raso y atención en áreas deportivas. Además, en Colón, 1.757 estudiantes de 35 centros educativos, ubicados en 9 corregimientos, se verán beneficiados con el proyecto de cosecha de agua con una inversión de 136.803 balboas a nivel nacional y con una inversión de 3.2 millones de balboas con escuelas beneficia a 334.000 estudiantes. El trabajo constante y disciplinado de un equipo articulado ha encontrado en momentos difíciles oportunidades para establecer alianzas, empoderar a los gobiernos locales y lograr la gobernanza desde las comunidades. En más noticias, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se refirió al balance de la primera semana de clases semipresenciales. Escuchemos su planteamiento. Bueno, el balance de esta primera semana del retorno semipresencial en 78 centros educativos ha sido muy positivo. Creo que lo más importante es indicar que a medidas de bioseguridad no hubo ningún tipo de contagio reportado en las escuelas hasta el momento, ni del sector particular ni del sector oficial. Nos estamos preparando también para más de 200 escuelas que están en trámite de ingreso y obviamente con la articulación con el Ministerio de Salud para ir revisando las condiciones de los corregimientos. Creo que lo más positivo, además de los aprendizajes que para nosotros es vital, es ese momento de reencuentro, esa parte de la interacción entre los niños pequeños, sobre todo la parte socioemocional, la relación maestro-estudiante y todo lo que ha representado ya en muchas escuelas la activación del proyecto Estudiar Sin Hambre, que es ese plato de comida caliente que también provee la escuela como parte de ese apoyo integral en medio de toda esta pandemia. En conmemoración del aniversario número 15 de la presencia en Panamá de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, OEI, se desarrolló un acto en el que participaron embajadores, autoridades gubernamentales y aliados de este foro regional. Escuchemos los planteamientos de la directora y representante nacional de la OEI en Panamá, Melissa Wong Sahel. Durante los últimos 15 años, la OEI Panamá ha experimentado múltiples cambios, pero nuestra oficina se ha vuelto más fuerte, eficiente gracias a ellos. Es un orgullo para mí ver crecer a nuestra presencia en el país, adoptando un buen sistema de valores, logrando más de lo que jamás habíamos imaginado. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de quien hoy es nuestro secretario general, Mariano Jabonero, y quien desde su comienzo depositó su confianza en mí y ha sido mi mentor a lo largo del camino. En este tiempo transcurrido, lo hemos experimentado casi todo. Éxitos, altos y bajos, celebraciones y hasta una pandemia de por medio. Sin embargo, algo que nunca hemos hecho es darnos por vencidos. Nuestra actitud de hacer que suceda, nuestra resiliencia y el compromiso de nuestra misión son los factores que nos han llevado a donde estamos. Nunca hubiera podido imaginarme este viaje sin manos que nos han sostenido a lo largo de este camino. Durante todo el año hemos enfrentado la pandemia que ha ido creciendo, de manera acelerada durante décadas. La pandemia de exclusión, la pobreza, la discriminación, la crisis climática, estas pandemias que ocurren de manera simultánea, no solo la del COVID, dejando grandes secuelas y que profundizan brechas existentes. Debemos reconocer la oportunidad que estas circunstancias nos dejan para poder transformar la realidad que tenemos y mejorarla. Los valores y las experiencias que se han producido a causa de la crisis deben traducirse en políticas públicas, inclusivas y enfocadas en el desarrollo humano sostenible. Durante meses trabajamos desde casa, por y para servir, buscando crear un impacto positivo en la comunidad durante momentos de crisis. Hola chicos, bienvenidos a Un Minuto para Ti. Quiero iniciar en esta ocasión haciéndote una pregunta. ¿Cómo te has adaptado a la era tecnológica? Por tu edad, es normal que se te sea muy fácil el manejo de cualquier dispositivo móvil, sobre todo el de tu teléfono celular. Pero es importante que revises el manejo que diariamente le das a tu conectividad en el Internet. A ver, empecemos. ¿Qué horario tienes para utilizar tu WhatsApp? Si no tienes horarios específicos y todo el día, incluso la madrugada, estás utilizando tu teléfono celular, estás exponiendo tu cerebro a un exceso de información social. Y esto hará que te mantengas distraído o distraída en tus responsabilidades. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Le tienes configurado una adecuada privacidad a tus redes sociales? ¿Sabías que en el espacio cibernético navegan personas con malas intenciones? ¿Cómo lo son pedófilos, estafadores y personas del mal vivir? Por eso es importante que mantengas un perfil privado y no des tantos detalles de ubicación, direcciones y números de teléfono. Recuerda que en el pasado eras lo que tenías y en el presente eres lo que compartes. Nos vemos en la próxima. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el Decreto Ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder alguna de ellas. ¿Cuándo será vacunado mi hijo? No hay ninguna vacuna para menores de 16 años. El cronograma de vacunación a mayores de 16 años será establecido por las autoridades de salud. Recuerda, reforzar las medidas de bioseguridad debe convertirse en un hábito mientras sea necesario. Recuerda seguir informándote en fuentes oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. Hola, soy la maestra Sumaira Arias de Primaria. El timbre suena desde las 8 de la mañana. Daremos clase en la lengua materna. Los estaremos esperando en las emisoras Nacional FM y Radio Nacional AM. Somos más educación. Regresamos. La escuela profesora Isel Rodríguez, luego de una reunión de la ministra con docentes, en la que se acordó el pago de sus salarios a partir de la segunda quincena de junio. Y bueno, estamos contentos, acabamos de terminar una reunión con la ministra de Educación donde fue realmente positivo los docentes que salimos por concurso, nombrados por concurso, en realidad tal cual como se nos había dicho, se nos había prometido, vamos a cobrar en la última de junio, tal cual como se dijo y pues esto es un gran avance para nosotros y un gran alivio para todos aquellos compañeros que salieron en concurso y que a la fecha no han cobrado, pues imagínense, tanto tiempo sin cobrar y que nos digan que ahora vamos a cobrar, realmente nos sentimos contentos. La señora ministra, tal cual como ella se comprometió y nos dio su palabra, asimismo pues dijo que en efecto, en la última de junio, los docentes que hacen falta por cobrar los 424, vamos a cobrar. Hay algunos trámites, son tres compañeros que trabajan de repente en la universidad o en otra escuela, entonces el horario no lo mandaron o salió borroso, la Contraloría los rebotó, entonces esos serían como tres casos solamente. ¿De dualidad de pago? De dualidad de pago también y bueno, están los casos de los compañeros que fueron nombrados por junta y los programas de multigrado, esos también se van a pagar porque sí hay el fondo, pero se están haciendo todo lo que es la firma y estas cosas. Pero los compañeros nombrados por nombramiento por concurso van a cobrar a excepción de los tres que tengo que comunicarme con ellos para que vengan a traer la documentación que hace falta. Unos 60 estudiantes de diversas regiones educativas del país formarán parte de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, ubicada en la Ciudad del Saber, encaminado a educar a los estudiantes con estándares internacionales. La directora de Educación Media Académica, Isis Núñez, explica al respecto. En esta ocasión tenemos aquí reunidos a los estudiantes de las regiones educativas de San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este y Emberá, que son estudiantes que se les otorgó la beca. Estos son 60 estudiantes nuevos que va a tener la Escuela Academia Bilingüe Panamá para el Futuro. Estos 60 estudiantes deben ingresar ahora en agosto. Es una reunión que tenemos, un conversatorio con ellos, con los padres y madres de familia, los estudiantes, para explicarles en qué consiste todo el tema del bachillerato en ciencia, el bachillerato internacional, y prepararnos también para la entrada de los estudiantes, que ellos van a estar internados. La escuela, pues, está ubicada aquí en Ciudad del Saber. Entonces, un acompañamiento que le estamos dando a los padres y madres de familia, explicándoles todo lo que es la organización, la planificación, la logística de cómo vamos a atender a los estudiantes durante el periodo escolar de ellos. La Escuela Academia Bilingüe Panamá para el Futuro utiliza el calendario internacional. Ellos van a iniciar clases en agosto, hasta agosto 2021, a junio del 2022. En total, nosotros tenemos 90 estudiantes, que fueron los 90 estudiantes seleccionados el año pasado, o sea, 2019 para 2020. Ya los chicos terminan clases en el mes de junio de este año 2021, y ellos van a pasar a un décimo grado, que es el quinto año de secundaria. Y estos nuevos estudiantes, entonces, inician el cuarto año, que es décimo grado, en el mes de agosto. Mi hija me ha enseñado que hay que luchar por lo que se desea. Así lo expresó Manuel Díaz, padre de familia. Escuchemos. Me puse a analizar de que, como vida profesional, cómo darle esa oportunidad a ella. Y esas oportunidades, al hacerla a mi hija, vi el enfoque que ella me enseñó, como le decía, un momento dado, de que yo quería que esto fuera una violinista. Y ella entró, estudió, pero no siguió. Me mostró lo que a ella le gustaba, que era el arte de pintura. A ella le gusta dibujar, pintar. Incluso le gusta mucha caricatura, dibuja mucha caricatura y esto. Y dibujalo, hermano. Entonces, ella me enseñó que yo debo dejarle a ella emprender lo que ella quiere. Y fue algo que, dentro de esta educación, como papá, hijo, hija, me enseñó de que no solamente soñar algo que quiere uno como padre, sino dejar que ellos vivan su propio sueño para poder ser un profesional a la medida que ellos quieren. Entonces, a ella le gusta la ciencia biológica y le gusta la biología. Ella, de pequeña, siempre me ha definido que ella quería ser bióloga para estudiar los animales y los microbios. Y esto me ha dado una oportunidad de ver y entender a mi hija que yo debo ser. Así como yo quería ser emprendedora como profesional, ella también tiene sus propias ideas y su propio sueño. El Ministerio de Educación inició el despliegue masivo de modalidades de aprendizaje, con una diversidad de formatos, plataformas y la movilización a las comunidades para garantizar la continuidad educativa de calidad y el bienestar integral de los estudiantes. En este campo de acción en el 2021, estudiantes, docentes y padres de familia reciben más de 3 millones de textos escolares, entre estos 443.000 para español e igual cantidad para ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. 486.000 textos para premedia, 110.000 para preescolar, 22.000 para telebásica y 240.000 guías para orientación de padres y madres de familia. 33.115 tablets se entregan a estudiantes de duodécimo grado en 186 escuelas del país. El Plan Educativo Solidario, con data móvil gratis, inició el 15 de marzo y más de 300.000 beneficiados entre estudiantes y docentes de escuelas oficiales con acceso gratuito a WhatsApp y plataformas educativas. Más de 6.300 docentes capacitados en los más de 2.700 comités escolares COVID para garantizar el retorno gradual y seguro a las clases. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el Decreto Ejecutivo Número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder alguna de ellas. ¿Qué hacer en caso de que mi hijo esté presentando dificultades emocionales o de adaptación a las clases semipresenciales? Solicitar apoyo a través del profesor consejero, el gabinete psicopedagógico, el departamento de orientación o la comisión de apoyo psicosocial de la escuela o programa PASE. Recuerda seguir informándote en fuentes oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. Llegó el momento de nuestra ronda de corresponsales. Hacemos contacto con José Sánchez de la provincia de Herrera que nos actualiza del acontecer educativo en esta región del país. Zuleika de Fernández, enlace de la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación y coordinadora regional de deportes de la Dirección Regional de Educación de Herrera para el programa Alfabeta Radio. Dentro de los proyectos que se están desarrollando a nivel nacional y por ende está incorporada la región educativa de Herrera, tenemos varios que son patrocinados por diferentes instituciones, organizaciones internacionales como el Banco Escochambán, Fútbol con Corazón, Béisbol, Copa Presidente de la República para niños de 9 a 12 años. Todos estos eventos son para primaria. También tenemos Bolíbol y Baloncesto patrocinado por Pandeportes y algunas otras actividades que se están realizando dentro de la región, donde la región de Herrera es una de las que está casi en todos los proyectos que se van a realizar donde presente año escolar, más otras actividades que son semipresenciales y presenciales si el grado caso se da, que las normas sanitarias lo permitan. Clases modelos, donde los docentes van a dar sus clases modelos a los estudiantes y van a haber concursos a nivel regional, zonal y nacional y más otras que se le están comunicando próximamente que nos están llegando poco a poco esas informaciones generales. Desde la provincia de Herrera les habló José Sánchez. Le toca el torno a Ectiel Araúz, quien nos transmite información desde la provincia de Los Santos. Profesora Carmen, para que nos amplíe sobre algunos temas de interés para la comunidad educativa de Los Santos, coméntenos, ¿hay nuevas escuelas en el proceso que se suman a la semipresencialidad para que nos amplíe sobre eso? Cómo no. En esta semana casualmente hemos tenido la reunión con 14 escuelas más que serán integradas a lo que es la modalidad de la semipresencialidad. Estas escuelas estuvieron hoy en reunión en las cuales ellos querían disipar cualquiera de las dudas que conlleva el proceso de la semipresencialidad. Allí se les aclaró que es un proceso de reunión con el padre de familia, luego las firmas de ellos, dando el permiso para que su niño entre y también ver todo lo que es el contexto donde el niño va a estar en la escuela y puedan así realizar el protocolo de bioseguridad que cada uno de ellos, de los docentes, ya tienen realizado. Muy bien. A través de este proceso también se les ha dado la facilidad que nos hagan llegar todas las necesidades que ellos tienen acerca de los elementos de bioseguridad, ya que son escuelas con muy bajas matrículas y están en ese proceso para poder realizar las compras porque el FESE realmente ellos no tienen una matrícula alta y por tal razón el FESE tiene una cantidad baja de dinero y nosotros vamos a apoyarlo en ese sentido. Muy bien. Los docentes expresaban que cada una de estas escuelas están ya adaptadas y adecuadas para recibir a los niños y solamente faltaría que el MINSA nos haga la revisión final. Gracias a todos los radioescuchas, nos despedimos de acá de la Dirección Regional de Los Santos y damos el pase hasta controles. Saludos. Hacemos enlace con Alexander Núñez desde la provincia de Herrera. Para Alfa Beta Radio, el ingeniero Manuel Corro, coordinador de nutrición y salud escolar de la Regional de Educación de Herrera, nos habla sobre los programas que se están desarrollando en esta provincia. Este año se dio inicio del vaso de leche semidescremada fortificada, que contiene cuatro sabores, avena, fresa, chocolate y leche. A nivel regional se benefician 22 centros educativos. Este año el Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero, Papa Francisco de XIII, recibe por primera vez este gran beneficio. También del programa PASE está la galleta nutricionalmente mejorada, que va conjuntamente con la leche semidescremada. Las escuelas pequeñas y multigrados se benefician de la crema nutritiva conjuntamente con la galleta nutricionalmente mejorada. También en nutrición manejamos el programa de huertos escolares y granjas avícolas. Este año hemos entregado diferentes semillas de hortalizas, insumos agrícolas y también por parte de nutrición y de la dirección regional se están gestionando más compras de semillas de hortalizas, fertilizantes, herramientas agrícolas que serán entregadas a todas esas escuelas que inician las clases semipresenciales. También con el equipo de nutrición se ha visitado a diferentes centros educativos que iniciaron las clases semipresenciales verificando los inventarios de cocina y comedor para así equipar a esos centros educativos con los fondos de nutrición gestionados por la dirección regional para equiparlo y para que den inicio a esas clases semipresenciales y le den una buena alimentación a todos esos estudiantes que lo ameritan. Desde la provincia de Herrera, para el programa Alfa Beta Radio, les informó Alexander Núñez. Badín Moreno, subdirector nacional de servicios psicoeducativos, brinda algunas recomendaciones de cómo tratar el impacto psicológico en la comunidad educativa y la sociedad en general causado por la pandemia del COVID-19. Las recomendaciones que hemos ofrecido a los padres, a los estudiantes y a los docentes es que envíen a sus hijos a las escuelas, pero por supuesto que debemos cubrir todas las medidas de bioseguridad. El saber de que los hijos nuestros van a estar en buen recaudo pues nos hace bajar los niveles de ansiedad, los niveles de miedo que tienen, que es normal por el contexto que estamos viviendo en la sociedad, en lo que estamos pasando. Así que si el padre de familia reconoce esto como seguro, pues por supuesto que es muy beneficioso que ya los chicos se vuelvan a clases para recibir los aprendizajes como debe ser. Nunca va a ser igual la educación a distancia que estar en los centros escolares, ese contacto con sus compañeros, con sus docentes, con sus profesores, con sus maestros, es necesario esa interrelación. Eso lo tenemos que tener claro. Y nosotros pues sí hemos dicho a los padres que si ellos no se sienten seguros de enviar a sus hijos a las escuelas, pues no lo hagan, que no se cree ese estrés de doble vía, de que el padre se siente intranquilo porque no sabe lo que va a pasar y eso se le transmite al chico, al niño, y entonces se afectan ambos, el entorno de ellos queda afectado. Así que, pero el Ministerio de Educación pues sí ha tratado de cubrir todos los ángulos en cuanto a la bioseguridad. Ningún centro escolar de los que está abierto no puede abrir, perdón, no puede abrir ningún centro escolar si no cumple con todas las medidas de bioseguridad. La directora de la región educativa de Veraguas, Milka Barzallo, se reunió con supervisores de básica general y media para dar continuidad a las escuelas que iniciarán clases hoy lunes. Como no a nivel de la provincia de Veraguas, aquí en lo que es la Dirección Regional de Educación, nos hemos reunido con los supervisores de educación básica general y media para pues dar continuidad a estas escuelas que van a reiniciar próximamente, ver el trabajo que a nivel de la supervisión se tiene que realizar con ellas en cuanto a los comités de bioseguridad, las medidas todas que se deben guardar en los centros educativos, y esas escuelas que están enlistadas pues para próximamente ir a la semipresencialidad. Entonces es importante cada una de ellas, además de todos los informes que se tienen que estar entregando mensualmente para poder tener la información en el tiempo requerido. Todas estas zonas ya tienen supervisores, estamos con una nada más en el área de Cañaza, pero el coordinador de básica nos está apoyando en este sentido a dar el seguimiento con ellas. ¿En cuanto a la clase de semipresencial se está tocando eso para una posible fecha de que los usuarios puedan interactuar con los estudiantes? Sí, cómo no, nosotros estamos evaluando las escuelas que pues han manifestado ya ese interés y que tienen una baja matrícula para que próximamente se pueda dar el reinicio en ellas. Así concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación, presentado por este sus servidores Serafín Rodríguez y Gabriela Vega. Bajo la coordinación de Beira Vega, esta ha sido una producción de la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Garibald Docarrión. Están invitados a que nos escuchen el próximo lunes, cuando les compartiremos más informaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!